Después de 6 años de webeo, ¿Quién TV? por fin llegó a 30.000 suscriptores en YouTube y vamos a regalar un montón de premios a los que estén suscritos y a los que se sigan suscribiendo Vamos a agarrar nombres random y estos son los premios Boletos dobles para ver la película La Fiesta de Salchicha Certificados de regalo en Boutio y Cajas de Balboa ¡Ay, hermano! Vamos con nuestros mejores patrocinadores a darle rantas regalos Así que suscríbete en YouTube.com si no es Quien TV Panamá Y celebremos todos que somos de 30.000 seguidores Y seguimos subiendo y subimos videos nuevos todos los días del nuevo viernes ¡Ya pasaron 30 segundos!